Con la noticia del desconfinamiento de Viña y Valparaíso a partir de este martes 13 de octubre, las autoridades buscan resguardar de contagios a toda la comunidad que salga a la calle. Es por esto que la Municipalidad de Viña del Mar, junto al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, siguen implementando contingentes de testeos masivos de PCR, esta vez en el borde costero. Para supervisar estas nuevas medidas, visitó la Ciudad Jardín el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Acudir inmediatamente a realizarse un examen de PCR apenas se presenten los síntomas. En Chile, el 50% de las personas va después de las 48 horas de haber comenzado los síntomas. Y si a eso le agregamos que se ha demostrado que el virus tiene una contagiosidad de dos días previos al inicio de los síntomas, las personas están cuatro días contagiando. En ese sentido, hacemos un llamado para que apenas presenten síntomas, acudan inmediatamente, ya sea a algún establecimiento de salud o a estos puestos que ha implementado la Municipalidad de Viña del Mar para poder realizarles el examen de PCR y, en caso de que salga positivo, aislar a esa persona y a los contactos estrechos inmediatamente. El Ceremi de Salud destacó el paso a desconfinamiento y cómo el subir los testeos ayudó en poder mejorar las pesquisas de casos activos. Quiero destacar que nuestra región ha aumentado bastante el testeo y eso ha permitido que hoy en día los contagios hayan disminuido porque hemos encontrado de forma temprana a todas esas personas que tienen COVID-19 y no lo saben. Y respecto a los operativos que tienen que ver con la búsqueda activa, como el que vemos hoy en día, permite que estos móviles puedan hacer entre 50 a 100 PCR diarios. Y actualmente nuestra región está haciendo 3.000 exámenes diarios y eso es muy importante porque, por ejemplo, esta semana hemos alcanzado una positividad de un 3%. La positividad de la semana pasada fue de un 4%. Y eso quiere decir que el comportamiento del virus ha bajado, pero también es importante recalcar que el virus sigue estando presente, que no hay que relajarse, que la mejor vacuna que disponemos en estos momentos son las medidas de autocuidado. La Ciudad Jardín ve este nuevo paso como un impulso económico para la ciudad, la cual estuvo en confinamiento por 123 días. Solamente quiero decir que estos operativos que se están haciendo, y aquí justo en el borde costero, porque con el buen tiempo y desde el martes no me cabe duda que va a haber mucha gente que va a venir a pasear al borde costero, en la playa y por supuesto tenemos que tomar las medidas para eso y darles la posibilidad para hacerles este examen de PCR que hoy día hemos visto que ha llegado mucha gente que no tenía la oportunidad o no sabía y hoy día lo están haciendo. Vecinos del sector de Avenida Perú pudieron realizarse el test PCR totalmente gratuito y destacaron este tipo de contingentes ya que sirven para poder descartar posibles casos asintomáticos. Una medida acertada la autoridad, facilita el acceso a estos tipos de exámenes y para una forma de prevención. Muy bien que hagan eso, la otra vez hicieron el asunto del número único también, la clave única, que también es muy bueno porque así no se agolpa en otras partes, muy bueno. Yo creo que la clave está en testear, porque hay mucha gente que dice, ay yo no estoy, no me pasa nada porque estoy asintomático, pero finalmente eso no significa que no estemos contagiados y estemos contagiando al resto. Desde agosto a la fecha, la Corporación Municipal ha realizado más de 10.000 exámenes de PCR que se procesan en el laboratorio municipal. Los test se han tomado en ferias libres y estaciones de metro, en otros espacios con alta concentración de público, con un promedio diario de 50 personas.